hasta la primera vez buenos días hoy vamos a hacer la ruta Chaclacayo Chosica con Heider con Astrid y con los espartanos del ciclismo bueno ya estamos por partir con Chaclacayo Chaclacayo Buenas tardes si no la gente van a ver ya creo que ya nos vamos hola 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Llegamos! ¡A ver! ¿Este es el Ovalo de los Betana? ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Bien! ¡Vamos! Bien, ahí los espartanos Pasando Partiendo rumbo a Chaclacayo Chaclacayo ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Estamos por llegar a Chaclacayo al inicio Vamos a tomar aire y tomar agua ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? ¡Gracias! 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 Hemos llegado a Chacracayo, con los departanos. Vamos, Límite de Chacracayo con H. Que divertido, estaba filmando, me paraste. Vamos. 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 Vamos a ir. A un paso de Chacracayo. ¿Van a parar? Sí. ¿Dónde? ¿En la plaza de Chacracayo? Ya. Un poquito, solo falta. Llegando a un paso de Chacracayo. Listo, hemos llegado a Chacracayo. Listo. La gente. Nuestra líder. Ahí, Astrid. Luis. Amiga de Xavi. Xavi. Listo. Estamos aquí, llegando. Satisfechos. Y aquí nos falta llegar hasta Chacracayo. ¿Estamos completos? Bueno, comeremos un heladito acá o alguna cosa, lo que haya. Chacracayo. Listo. Su rostro. Con el rostro descubierto. Llegamos. ¡Claro! ¡Ve! ¡Harto score! Sonrisa, sonrisa, sonrisa. Sonrisa, sonrisa. Sonrisa con la mata. Estamos ahí. Ya estamos por Llegamos a Chocica 10 minutos Desde su vida y ya llegamos? Si, ya Llegamos a Chocica Todos completos Bueno está cerrado Bien Llegamos Llegamos Lo logramos Llegamos Llegamos Al Cristo Al Cristo de Chocica Ya estamos acá Llegamos 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 Chao, ya nos vemos, se acabó la ruta Llegamos Estamos por retornar Llegamos Con Astrid A ver Cómo se ve de cerca Ahí está Astrid, mira Ahí está La piscina acá No? La vista desde arriba Ay, Astrid Llegamos 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 Ah, ahí ya está Estamos en la bodega Cristo Blanco Detrás del Cristo Estamos iniciando a las 1 y 36 El retorno a casa Vamos, acá es un poco peligroso La piscina El trono El récino Elf Llegamos La piscina La piscina Llegamos Lily was a little girl Afraid of the big white world She grew up within her castle walls Now and then she tried to run And then on the night with the setting sun She ran in the whistle way So afraid All alone They wonder, don't go there Let's go to Ate It's about 1336 Did you wait? The train is stopped What are you waiting for? Just let me heal She knew she was hypnotized And walking a cold night Then it broke And she awoke again Then she ran faster than Start screaming Is there someone out there? Please help me Come get me Behind her She can hear you say Follow everywhere I go Top of all the mountains Are fell in love Give you everything You've been dreaming of Just let me heal Everything you want You gotta be the magic story You'll be told And you'll be safe Under my control Just let me heal Just let me heal Just let me heal